No importa hacia dónde vayas en esta vida, no será fácil. Te enfrentarás con murallas, pero deberás encontrar la forma de cruzar. Si tienes un sueño y estás dispuesto a luchar por él, conseguirás lo que quieras en este mundo. Nada es imposible. ¡Súmergete en la magia! ¡Sé un testigo del fenómeno mundial! ¡Como nunca antes! ¡The Lord of Friends! 16 de febrero, en el domo, Michael Flatley presenta el espectáculo de músicos y bailarines más impresionante de todos los tiempos. ¡The Lord of the Dance! ¡The Lord of the Dance! ¡Dengu's Games! ¡Tour México 2017! Preventa Recharts y Sistema Ticket One. Llegamos hasta aquí para ser los primeros. Porque nada es imposible.